El tiempo que llevamos trabajando en la red es aproximadamente de cuatro años. Comenzamos en el año 2015, bueno ahora estamos en el 2018, así que por lo tanto son cuatro años que ya vamos a cumplir de este trabajo y durante estos cuatro años hemos ido en relación a un progreso donde se va a cumplir un ciclo que tenemos que evaluar y ver el trabajo efectivo que tuvimos en la red. Como sentido de la red, lo primero que yo rescato ante todo lo que tiene que ver con el trabajo en sí es el compañerismo que existe. Sumamente importante es lo que nos ha servido a nosotros como para crecer también como escuela y para poder compartir estas experiencias y a lo mejor no en forma inmediata, pero sí ver qué nos podría servir para poder poner en marcha nuestros propios centros educativos. Todo lo que hemos hecho en la red ha sido en base a las experiencias que tenemos en los colegios, experiencias buenas y malas. No a todos podemos llamar la experiencia exitosa y experiencia y más que nada a la honestidad. Nuestro diccionario creado por una profesora de la escuela en virtud de que tenemos una población sobre el 60% de extranjeros. Los profesores al estar en clase se daban cuenta que decían palabras que no todos las entendían. Entonces fue la forma en que la profesora fue recogiendo esto de que una palabra, que en Chile se dice de una forma, en otros países se dice de otra forma. Entonces fue la forma también que ella tuvo para ir viendo qué palabras eran las que necesitábamos tener en la escuela, en los cursos para que se pudiese ampliar el vocabulario. Incorporamos este diccionario, la profesora lo confeccionó con un curso, lo encontramos muy buena idea, se imprimió y luego se sacó una segunda versión mejorada. Y ese lo trajimos a la red, que llegó y produjo un bonito impacto porque estaban las palabras que los niños utilizaban con mayor frecuencia y que lo que significaba en cada uno de los países que tenían o que contábamos nosotros en nuestra comunidad. Cuando comenzamos a reflexionar como escuela, que desde el año 2014 a la fecha, que es cuando yo asumo como directora, la población escolar ha variado mucho. Entonces tenemos alrededor de un tercio de niñas extranjeras, alumnas migrantes. Y conversando con la profesora de historia nos damos cuenta, cierto, que no podemos ser tan verticalistas e implantar la historia de Chile a las niñas. Por lo tanto hay que hacer un trabajo más bien, cierto, intercultural en ese sentido. Y así ella logra hacer un trabajo en historia, aprovechando, cierto, la historia de los pueblos aborígenes de cada uno de esos países para generar un diagrama de dibujos donde todos, a pesar de las diferencias, podían entender igualmente un mensaje escrito a través de símbolos. Y esa fue la experiencia que ella llevó con sus alumnas a una de nuestras reuniones de red en algún minuto. Nosotros contratamos por ser una colega que le hace refuerzo a los migrantes. ¿Qué hace ella? Ella lo toma cuando las niñas se matriculan, lo primero le hace una inducción del colegio. ¿Qué es lo primero? Las presenta en la sala de clases, da la bienvenida con las alumnas, luego ella entra al aula. Vemos, se hace un pequeño diagnóstico en qué condiciones viene. No porque venga de otro país va a tener un retraso en el aprendizaje. No. Eso ellas, las niñas, vienen tal cual. Pero sí tiene que ver con el vocabulario, con los modismos, con que nosotros hablamos muy rápido, con que no nos entienden. Y creo que es bien importante la forma en que cada colegio ha podido decir cómo ha trabajado. Por ejemplo, en el caso de los inmigrantes, cada uno ha tomado distintas miradas. Ha sido todo un aprendizaje. La verdad es que estamos todos aprendiendo porque aquí no hay nadie que pueda dar cátedras al respecto porque es un fenómeno nuevo que está pasando en Chile. Es un fenómeno que nos llegó y que hay que tratar de asumirlo con la mayor de las responsabilidades. En Chile nuestra norma dice que todos los niños que están en nuestro territorio tienen derecho a educación. Eso se ha constituido el gran desafío y el cómo adaptamos todo lo que tenemos para poder darle solución a esos niños, darle formación, educación y aprendizajes de calidad. Y hoy día la inclusión nos habla que desde esa mirada nosotros tenemos que aprender a enseñarles a todos nuestros niños, a todos y a todos por igual. Y a todos los niños también nos pueden enseñarles a aquellos niños que son de diferentes culturas. Nosotros creo que aprendemos más de ellos que ellos de nosotros. Y que Chile como país le dé la oportunidad a que nuestros niños aprendan de otros porque permitan un niño migrante, que después va a ser un niño chileno y que también va a ser un niño del mundo, es tremendamente relevante. Y eso no viene en el currículum nacional y no viene en ningún texto. Es un continuo aprendizaje.